Existen dos tipos de jugadores. Los tryhards, conmigo, conmigo, me lo hice caca, es malísimo, es un manco, no saben ni cómo se llama, pendejo. Y los casuales. O sea, jugar un ratito, papi, a jugar un ratito. Y como a nadie le gusta estar tres horas muriéndose porque te tocó contra un tryhard, decidí buscar el mejor juego de disparos para un jugador casual. ¿Cómo voy a determinar cuál es el mejor? Por mis huevos. No, no es cierto, voy a hacer esta tabla que me acabo de sacar de la cola para calificarlos en lo siguiente. ¿Qué tan fácil es de entender cómo jugarlo? ¿Qué tan popular es? ¿Cuánta vida le queda al juego en cuanto a actualizaciones? ¿Si es divertido o no? ¿Y qué tan difícil es jugar? Así que vamos a empezar con Call of Duty Modern Warfare 2. Que, por cierto, le acabo de hacer un video hace una semana, así que pues ve a verlo. Gracias. Probablemente ya conoces este juego, pero en resumen este es el papá de los juegos de disparos y este en particular está ambientado en la actualidad con armas realistas. Vamos a empezar con la facilidad de entender. Lo voy a calificar con un 10. La verdad el gameplay es bastante básico y los modos son muy fáciles de entender. Pues sí, güey, es lo mismo de siempre. Ya sé, güey, pero pues lo tengo que explicar. Pavoso. Esta pelada es por equipos, el que tienes que confirmar la kill, dominar puntos en el mapa, todos los que ya conoces. Las clases de armas son bastante simples, hay de todo tipo de armas, rifles, subfusiles, francotiradores, pistolas, lo que quieras. Y a todas les puedes poner accesorios que te gusten. También están los perks, que básicamente son como habilidades que tienes. Por todo eso, le doy un 10. Ahora vamos con popularidad y relevancia. Aquí le voy a dar un 9. Acaba de salir aproximadamente hace un mes, aparte de los shooters más famosos que existen, todo el mundo lo conoce. Sí tengo que admitir que le cayó bastante hate porque nerfearon el movimiento en el que todo mundo iba embarrando el culo en el suelo, pero... Pues sí, güey, eso requería habilidad. ¡Cállate! Y por eso le doy 9. Ahora, ¿cuántas actualizaciones se vienen a futuro? Por lo general casi siempre son mapas nuevos y tal vez algún modo. Aunque lo que realmente le va a dar vida es cuando sale el Warzone 2, que ya sale como en una semana o algo así. Así que pues la gente va a querer jugar el Call of Duty Multiplayer para mejorar sus armas y usarlas en Warzone. Mientras Warzone siga vivo, la gente va a seguir jugando Call of Duty. Eso hasta que saquen el siguiente Call of Duty, pero desde que sacan unos medio pleros, ya no creo que lo saquen cada año. Así que chance en dos años sale el siguiente Call of Duty que mate este. Pero por ahora, todo bien. En cuanto a diversión del juego, le voy a poner un 9. Y ahí te va el por qué. En solos puede ser bastante repetitivo a menos que pruebes otros modos de juego. Y aparte también tienes muchísimas armas que probar si quieres cambiar tu estilo de juego. Eso sí, no existe el modo rankeado, entonces las públicas son pues este... Tryhards. Pero la verdad, si estás variando el arma que usas o el modo que juegas o el mapa en el que te toca, te diviertes bastante. Sobre todo cuando estás jugando con amigos. Aquí los Romacs. ¿Qué eran? Ahí, güey, aquí, ahí, güey, aquí. ¡No! No, amigo, güey. ¡Romacs! ¿Qué quieres que haga, mami? Güey, pues mata, güey. Ahora vamos con la dificultad. Le doy un menos 8. O sea, tengo que poner números negativos porque el chiste es que si es más difícil le quite puntos al juego. ¿Me explico? El jugador promedio es bastante bueno, entonces como un jugador nuevo, pues sí puedes sufrir un poco al principio. Pero la verdad, si has jugado cualquier otro shooter, te vas a adaptar muy rápido. El movimiento está muy básico y el aim assist está mamadísimo, güey. Eso sí, el nivel es bastante alto por lo general. Y mejorar tus armas, pues es un poco de hueva. A nadie le gusta tener que usar el rifle ahí sin mira ni nada chido, pero lo tienes que usar para eventualmente mejorarlo. Y si te toca contra un güey que ya tiene su arma mamadísima y tú apenas estás en el nivel 1, pues no te la vas a pasar tan bien. Sobre todo si te toca contra un güey con un escudo. ¡No! No puedo. ¡No, el del escudo, Diego! Escapé, güey. ¡No, viene por mí, Diego! ¡Diego, Diego, viene por mí, güey! Ok, ahora vamos con Overwatch 2. En cuanto a qué tan fácil es entenderlo, la verdad al principio es un poco abrumador. Tienes que entender el sistema de héroes, que unos son buenos para defender, otros para atacar y uno tiene ataque diferente al otro. Es un poco complicado. Pero básicamente todos tienen un ataque principal, una habilidad de movimiento, alguna habilidad extra y una habilidad mamadísima. Pero los modos sí son bastante fáciles de entender. Casi siempre es defender un lugar o tener que ir a atacar un lugar, escoltar algún robot. Es muy sencillo. Así que por esto a la categoría le doy un 7. ¿Qué tan popular y relevante es? Pues bastante, güey. Acaba de salir hace un mes, creo. Lo malo es que como es el Overwatch 2, pues la gente que jugó el 1 se está quejando de que es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que yo no jugué el 1, entonces para mí todo esto es nuevo. Así que en popularidad y relevancia le voy a dar un 8. ¿Cuántas actualizaciones se vienen? Pues creo que varias. Pueden meter nuevos héroes, que eso por sí solo ya cambia muchísimo el gameplay porque todo el mundo lo va a usar. También pueden meter nuevos mapas y nuevos modos, que eso siempre ayuda a que el juego se sienta fresco. Así que aquí le voy a dar un 8. Ahora, ¿qué tan divertido es jugar Overwatch? Muchísimo, incluso cuando estás jugando en solos. La razón por la que hasta en solo es divertido es porque hay un tipo de héroe para cada estilo de juego. Si eres un güey muy agresivo, hay alguien para ti. Si eres una rata campera, hay alguien para ti. Si tienes una puntería del culo, hay alguien para ti. Hay para todos. Pero digo, también te diviertes más con amigos, obviamente. Y algo que a mí me gusta es que tiene modos arcade, que son como modos extra para variarle un poquito. Así que aquí le voy a dar un 10. Tengo que admitir que es de mis juegos favoritos del momento, pero te juro que lo vale. Ahora, ¿qué tan difícil es jugarlo? Es raro. Apuntar es un poco difícil ya sea en control o en teclado. Y la razón es porque hay muchísimo movimiento. En un juego cualquiera hay un güey parado y se mueve de lado a lado y pues seguirlo con la mira es bastante fácil. Pero en Overwatch los güeyes están aquí y de repente le hacen así y empiezan a hacerle así. Y bueno, seguir con tu mira eso pues es más difícil. Otra cosa un poco difícil es que tienes que entender qué hace cada héroe para saber cómo defenderte de ellos. Por ejemplo, si ves a este cerdo mamadísimo, pues bueno, no te le acerques porque pues te parte tu madre. Ahora, en general el gameplay no se me hace difícil. Yo nunca había jugado Overwatch antes y encima lo estoy jugando en mouse y en teclado. Y yo soy una cola en teclado. Y la verdad no soy malo en el juego. Eso también combínalo con el hecho de que las públicas son fáciles porque aquí sí hay un sistema rankeado. Entonces los tryhards juegan el modo rankeado. Y siendo honesto, la verdad la agarras bastante rápido a cualquier héroe que quieras usar. Si quieres usar a un héroe que nunca has usado, probablemente con unas dos partidas es suficiente para que entiendas cómo usarlo. Así que adaptarte es fácil. En dificultad le voy a dar un 4. La verdad no se me hizo nada difícil. Por cierto, la tabla completa te la enseño al final, ¿ok? Yo no sabes sumar o qué, güey. No, pues sí, güey, pero pues estoy explicando todo lo primero de... No sabes sumar, güey. ¡Ya cállate! Ok, ahora toca Apex Legends. Si sabes cómo funciona un Battle Royale, pues Apex se te va a hacer bastante sencillo al principio. Pero lo interesante es cuando tienes que elegir qué leyenda usar. Hay armas genéricas que todos pueden usar, pero cada leyenda tiene habilidades diferentes. Algunas son mejores para atacar, otras para defender, otras para curar. Y la verdad lo difícil es encontrar cuál te acomoda a ti para tu estilo de juego y con cuál aportas más al equipo. Porque pues puede ser muy bueno con uno, pero si no sirves de ni madres, pues no, güey. Aparte, por lo general, se juega de tríos. Entonces, si a ti y a tu compa les gusta usar al mismo personaje, pues alguien va a tener que aprender a usar a alguien más porque, pues, no se puede usar al mismo dos veces, güey. Aparte, es bueno tener variedad. Fuera de eso, la verdad, el juego es bastante intuitivo. El sistema de inventario es muy fácil de entender y los cofres, pues, te dan loot como en cualquier Battle Royale, güey. Así que en facilidad de entender, le voy a dar un 8. ¿Qué tan popular es? Pues no es el más popular, pero siendo justos, la verdad, se ha sabido mantener relevante. Así que le doy un 8. Ahora, ¿qué tantos cambios de actualizaciones le meten? Pues la verdad, bastantes. De repente hay torneos, hay temporadas nuevas, hay nuevos mapas, nuevas armas, nuevas leyendas y, pues, todo esto hace que el juego esté constantemente cambiando. Entonces, en vida del juego, yo le voy a dar un 8. ¿Qué tan divertido es jugar Apex Legends? Pues, bastante divertido. Aunque sí, este no recomiendo jugarlo solo para nada. Podrías jugar con un desconocido, ahí le picas en llana, pero, a ver, veme a los ojos, hay que ser honestos. Casi siempre ese güey es un morro de dos años jugando con los pies con el micrófono que le costó 20 pesos en el metro. Entonces, yo digo que mínimo necesitas una persona para poder jugar dúos. Ahora, imaginando que ya tienes dos compas para jugar en tríos, yo creo que la verdad es de los juegos más divertidos porque la mezcla de las habilidades de los tres hace que cada pelea se sienta diferente. Porque aparte, si peleas contra el primer trío que te encuentras, probablemente va a tener personajes diferentes al segundo trío que te encuentres. Entonces, cada pelea te tienes que adaptar a lo que suceda. Aparte, también tiene otros modos, por si no te gusta el Battle Royale, tiene uno que se llama Arena, que es como un tipo 3 contra 3 con puntos que acumulas para comparar más cada ronda y todo eso. Y la verdad es un modo muy frenético. Entonces, si eres como yo, que te gusta aquí el gameplay rápido y las peleas, pues ese modo es muy bueno. Aparte, también han metido otros modos como tipo Gun Game, que vas cambiando de armas con cada eliminación que te haces o cosas por el estilo. Entonces, variedad sí hay. Y algo que para mí es de lo mejor que tiene este juego es la movilidad. No hay daño de caída, puedes hacer parkour por casi todo el mapa y la verdad sí te mueves bastante rápido, entonces no te la pasas 10 minutos ahí buscando enemigos. A veces, ¿eh? Porque de repente pasas 20 minutos buscando a... Relájate, güey. Sí, tienes razón, perdón, perdón. Pero bueno, en diversión le voy a poner un 10. Ahora, la dificultad. En cuanto a disparos, la verdad es bastante similar a cualquier otro shooter. Lo único difícil es, pues, ver qué arma te gusta y, pues, qué accesorios te gusta ponerle, porque la verdad que es una buena variedad. Sí tengo que admitir que el jugador promedio de Apex, pues, es bueno. Sobre todo si ya dominan a una leyenda a la perfección. Solo piénsalo, güey. Si es tu primera vez usando una leyenda y vas contra un güey que lleva mil partidas con esa leyenda, pues, él sabe usar la chance mejor que tú. Pero con práctica lo alcanzas. Yo creo en ti, güey. Y la verdad, aquí sí necesitas muy buena puntería porque las peleas pueden empezar desde muy lejos. Y con la movilidad que te dije que hay en este juego se te acercan en 10 segundos. O luego hasta menos. El punto es que si no das un tiro y te revientan a ti y te pushean, pues, te van a mandar a la lobby. Y una cosa más que puede ser un poquito difícil en Apex es el third party. Aquí las peleas se escuchan desde el otro lado del mapa y la verdad casi siempre pasa que estás peleando y llega otro equipo a molestar. ¡Hijos de su pu... ¡Cálmate! ¡Ya no me digas que me calme! ¡Mama huevo! Pero bueno, le doy un menos seis. Y ahora vamos con Fortnite. Pero el modo sin construcción, ¿eh? Porque el modo con construcción ya no lo juega ni tu abuela. La verdad es que como cualquier otro juego, solamente cambia que aquí es en tercera persona. Pero aquí el único problema... Mi gato se subió a mi cama. Bueno, el único problema es que tienes que aprenderte los artículos nuevos que va metiendo Fortnite. Porque este juego tiene fama de tener artículos bastante creativos. Granadas de choque que te sacan volando, un escudo burbuja. Pero digo, como es un Battle Royale, la lógica es la misma para todos. Kai sobrevive. Y la verdad con que sepas usar las armas más básicas, pues te puede ir bastante bien. Ahora, ¿qué tan popular y relevante es Fortnite? A pesar de que muchísimos youtubers ya dejamos Fortnite, la verdad mucha gente sí sigue jugándolo. Pero como que ya es más de chill. Bueno, ese no es el punto. Yo le doy un ocho. Ahora, ¿qué tantas actualizaciones meten? Se supone que hay actualización cada semana, pero son cambios muy chiquitos. La verdad yo creo que los únicos cambios grandes que tiene Fortnite, pues es cuando cambian de temporada. Que es como cada tres meses. Así que le voy a dar un siete. Pero vamos a hablar un poquito de la diversión. Personalmente, yo no me divierto tanto en solos. Siento que después de cuatro o cinco partidas se puede volver un poco repetitivo. Pero la verdad, eso aplica en cualquier juego que me pongas. Y si te toca un cambio de temporada, esas primeras dos semanas son muy divertidas en lo que exploras todo. Que el pase de batalla, que el nuevo mapa, que las skins, no sé qué. Yo me divierto en esa época. Así que en diversión le voy a dar un ocho. Y ahora, ¿qué tan difícil es? La verdad, en el modo sin construcción recaes más en tu inteligencia que en tu puntería o lo que quieras. Si eres un jugador promedio y te encuentras a alguien muy bueno en campo abierto, pues sí le puedes ganar. Sí tengo que admitir que los finales de partida se ponen tryhards, güey. ¡Pero tryhards! Casi siempre gana el güey que tiene la montaña más alta porque pues en lo que dos pelean es muy fácil dispararles de lejos. Pero cuando ganas te sientes la mamonator. ¡Maaaaaah! Bueno, le voy a poner un 7 de dificultad. Ahora vamos con Halo Infinite. En facilidad de entender, pues es muy sencillo. Es de los shooters más OGs que hay. Probablemente ya lo jugaste alguna vez. Las armas, la verdad, son muy fáciles de usar. Eso sí, hay muchísimos tipos de granadas. Que de hecho yo siento que es lo que más destaca de este juego. Puede que las armas sean bastante sencillas, pero granadas hay muchísimas. Que mis favoritas son las que se le pegan a la gente. Pero los modos son muy sencillos. Está captura la bandera, quién hace más keys, reapariciones limitadas. La verdad, son muy fáciles de entender. Así que le voy a dar un 9. Ahora, ¿qué tan popular y relevante es Halo? Pues no mucho, la verdad. Yo creo que los jugadores que lo siguen jugando es porque le tienen cierto cariño a los Halos originales. Y yo la verdad, hace muchísimo no veo ni siquiera un streamer grande jugar Halo. Así que le voy a dar un 5. Ahora, ¿qué tanta vida le veo a largo plazo a este juego? Tratando de pensar qué actualizaciones le podrían meter para mantenerlo vivo. Pues solamente se me ocurren nuevos mapas y tal vez uno que otro modo nuevo. Pero a mi parecer ninguna de esas dos va a lograr que te quedes mucho tiempo jugándolo. Porque la competencia es simplemente mucho mejor. Así que le voy a dar un 5. Lo lamento, güey. ¿Qué tan divertido fue? Está bueno, pero pues para ser honesto yo no me sentí tan emocionado como con los otros juegos que he probado. Yo sentí que el gameplay era muy lento, aunque esto tengo que admitir. Lo admito, es opinión personal. A mí me gusta el gameplay rápido y siento que Halo es un poco lento. Aunque la verdad, chance si lo hubiera jugado con amigos me hubiera gustado más. Pero pues lo jugué en solos y no me sentí nada enganchado. Así que pues le voy a dar un 6. Si a ti te encanta este juego, perdóname, güey. Estoy hablando desde el fondo de mi corazón. Ahora, ¿qué tan difícil fue? Yo creo que con que sepas jugar cualquier otro juego de disparos te va a ir bien. Si vienes del Call of Duty o de Apex, probablemente te vas a adaptar muy rápido. Solo es pues agarrarle la onda a las armas que hay. Lo único que me costó un poquito de trabajo fue aprenderme los mapas. Pero a ver, yo tengo una memoria de mierda y eso se arregla eventualmente con unas partiditas. Así que en dificultad, la verdad le voy a poner un 3. Y por último tenemos Rainbow Six Siege. Si este es tu juego favorito, prepárate porque estoy a punto de hacérmelo mierda. Acuérdate que esta es mi opinión y es con mucho cariño. En facilidad de entender, pues para un jugador nuevo es muy complicado. Aunque hayas jugado cualquier otro juego de disparos, este es muy diferente. No solamente es un 5 contra 5, son modos de proteger rehenes o evitar que activen bombas, cosas por el estilo. Pero tiene un sistema de operadores bastante extenso. Básicamente cada operador tiene armas y habilidades diferentes. Entonces ahí tienes que probar cuál te gusta más. Ligero problema, tienes que desbloquearlos todos. O comprar un pase ahí que te da los que saquen ese año, pero pues... ¡Aún así, güey! Otra cosa que es un poco diferente es esta mecánica de inclinarte de un lado a otro para asomarte por las esquinas. Y creo que eso es de lo más importante para apuntar en este juego. Y si vienes de otros juegos como Call of Duty, pues acostumbrarte a eso está raro. Pero pues también tienen barricadas, te puedes subir a los techos y cosas que no ves en otros juegos normalmente. Entonces, en facilidad de entender, yo le doy un 5. Ahora, ¿qué tan popular y relevante es? La verdad no es el shooter más grande que existe, pero ha logrado mantener enganchados a los jugadores que lo juegan desde el 2015. Así que le voy a dar un 6. En cuanto a actualizaciones o cambios que se vienen, por lo que investigué, hay cambios más o menos cada 3 meses. Pueden meter nuevos operadores con nuevas armas o tal vez nuevos mapas. Y en una de esas hasta modos diferentes. De hecho, me dijeron que una vez metieron un modo como de zombies. Eso suena interesante. Ahora, personalmente, yo no sé si me aventaría 3 meses enteros sin ni un solo cambio. Pero hay que ser justos. En esos 3 meses podrías intentar varios operadores si es que los desbloqueas. Así que en esta categoría le doy un 7. Después de jugarlo, en cuanto a diversión, pues aquí sí depende muchísimo de tus gustos. Yo, como les dije, soy fan del gameplay rápido. Y aquí, pues es muy lento. Aquí, pues tienes que ser más estratégico porque tienes una vida. Si te eliminan, pues te tienes que esperar al final de la ronda. Ahora, tengo que admitir que entré jugando en solitario sin saber nada del juego. Y pues aquí sí necesitas alguien que te diga, güey, haz esto, vete por acá. Porque pues si no la vas a pasar como yo. De la ver... Entonces, si vas a probar este juego, sí hazlo con un amigo que sepa jugar. Pero para ser justos, tengo que admitir que si te gustan los shooters tácticos y más estratégicos, este es muy bueno. A pesar de que no me divertí tanto, hay que ser justos. Le voy a dar un 7. Y aquí viene la dificultad. Es muy difícil, güey. Por las mecánicas que tiene, pues sí es difícil acostumbrarte. Y aparte, los que ya llevan tiempo jugando, pues ya dominan el hacerle así y pues te revientan. Entonces, al menos yo, no podía competir contra eso. Por otro lado, pues sí puedes recargarte más en tu inteligencia y estrategia. Porque tienes cosas como cámaras o sensores de movimiento que pues ya dejas la puntería como lo último. Digo, si no das ni una sola bala, pues sí te la vas a pasar muy mal. Pero en mi opinión, lo más difícil fue que como no conocía ni un solo mapa, pues estaba perdido. O sea, imagínate que tienes que defender un rehén en una casa que no sabes ni cómo salir, güey. Pues sí, me mataban todo el tiempo. Así que en dificultad, sí le voy a poner un 8. Y antes de ponerte la tabla final, te voy a explicar por qué no metí a estos tres juegos. Valorant solo está para PC. Splatoon solo está para Switch. Y el CSGO también solo está para PC. Y ahora sí, la tabla final queda... Así. Overwatch tomando el primer lugar como el mejor juego para jugadores casuales. Y Call of Duty y Apex empatando en el segundo lugar. Acuérdate que todo esto es mi opinión. Así que si no estás de acuerdo, deja tu comentario y métetelo por el culo. ¡Cálmate! Ya sé, ya sé. Me alteré. Perdón. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Aquí te dejo mis redes porque a veces subo buenos memes. Y también te dejo este video por si quieres una buena crítica. Y un resumen de la campaña del nuevo Call of Duty. Y pues... ¡Adiós!